Bueno, como esta mi gente, como estamos, como estamos, aquí estamos reportándoles, miren, así estuvo el accidente hoy por esta tarde, aquí en la ruta 32, ok, miren, hay un accidente, hay un tráfico terrible, creo que hay un accidente adelante, usualmente aquí siempre se hace un poco de tráfico, estamos aquí en la ruta 32, en dirección a la 70, aquí pasando la 108, para los que conocen acá esta carretera, pues usualmente aquí se hace un poco de tráfico, porque hasta acá donde estoy ahorita reportando, es de dos carriles, de acá donde estoy hacia atrás, es de dos carriles, pero de aquí hacia adelante ya es un carril, bueno, por el momento no se está trabajando ya, pues si ustedes han visto el punto reportaje, de que ya está, la van a hacerte cuatro carriles hasta la ruta 70, miren cómo está el tráfico, ya tengo como unos 15, 20 minutos de estar por acá, y pues no avanza para nada, miren, en esta salidita que es la única salida que hay también, no avanza para nada el tráfico, pues estuve viendo ahí el mapa y aparentemente hay un accidente un poquito más adelante, el asunto es pues, porque como solo hay, son dos carriles, uno a ida y vuelta, o sea, no tiene cuatro carriles, solo es uno a ida y vuelta, entonces me imagino que por eso es que está bastante complicado, pero no están desviándolas, no están desviando el tráfico, porque si lo estuvieran desviando, sería aquí la única salida, cuando lo estuvieran enviando, este, estuviera cerrado acá, pero bueno señores, aquí seguimos, miren, reportándole, porque cansado ya del camino, venimos manejando ya, más de dos horas, venimos lejos ahorita, y pues, aún señores, no llegamos al char, no llegamos a nuestro destino, sé que aquí reportándole, pues se lo andaría a los salvadoreños, como les digo, así estuvo el día de hoy, por la tarde, aquí en la 32, y vamos a ver si, les seguimos, reportando, aquí, así que, vamos a dejar, a pausar, por el momento, y luego, seguimos señores, seguimos, así que, suscríbanse y comenten, por aquí continuamos señores, ya pasó, más o menos, unos 10 minutos, de la pausa que hicimos, aparentemente, ya, se empezó a, quizás ya removieron el accidente, vamos a ver, si ese, era que había accidente, porque eso era lo que yo podía, eh, ver, en el mapa, en el Google Map, eh, miren aquí, como les digo, ahí al lado izquierdo, en su pantalla, es donde están haciendo los otros dos carriles, y así ha sido esta calle, desde que yo la conozco, pues, entonces, solo son estos dos carriles, aparentemente, adelantito, un poquito adelante, donde está en la oficina, del, de, del S.J., el shop del, del, del S.J., de aquí de Maryland, del estado de Maryland, de los, eh, un poco de arriba, adelante de ahí, estaba el accidente, pero si, miren, ya, ya se despejó, pues, ya va corriendo normal, señora, así, pues, vamos a poder ya llegar, unos, 35 minutos más, así que ya cuando, esté terminada esta calle, pues, ya va a ser más rápido, que es el flujo vehicular, bastante pesado aquí, en la tarde, es para la dirección, donde vamos, en dirección a las 70, y en la mañana, es en dirección, a, a la 495, perdón, a la 95, ¿verdad? que está la 32, pues, conecta, todas esas calles, eh, ¿verdad? Conecta, hacia el, muchas calles, a la 95, conecta allá, y anda para Napolis, también, es una calle, bastante, congestionada, así que, es de mucha importancia, donde, ah, pues, que hicieran, ah, la de 4 carriles, eh, vamos a, a pausar nuevamente, y vamos a ver, si les muestro, eh, qué era lo que pasaba, en realidad, bueno, y aparentemente, que esa era el, el, el problema, aquí veo, una patrulla, vamos a ver, si, aquí afuera, oh, wow, era un carro, miren, se quemó ese carro, no sé si lo pude captar, un carro, agarró fuego ahí, ese era el problema, y miren, este otro carro, quedó aquí, vean, estaba, no sé, cómo terminó ahí, ah, no, le están cambiando la llanta, parece, pero se han metido, en ese hoyo ahí, así que, bueno, eso era, pues, eso fue lo que había ocurrido, ese carro, agarró fuego ahí, y por eso era el gran tráfico, así que, bueno, saluditos señores, para todos, pues, y espero, pues, que, pues, sigan viendo, disfrutando estos videos, que traemos aquí, el canal del Andariego Salvadoreño, para ustedes, y pues, compartan, suscríbanse al canal, activen la campanita, para que les, les caigan las notificaciones, de todos los videos, que subimos aquí en el canal, y pues, siempre trayéndoles todo, pues, contenido, sano, contenido de, pues, donde pueden ver, todos ustedes, donde el Andariego anda, y así, pues, va, como les digo, la construcción, de esta carretera, pues, va bien rápido, posible, ya para este próximo año, 2022, va, va pronto, va a estar ya terminada, señores, así que, bueno, hasta la próxima.